El segundo ejemplo Vamos a resolver la integral de 1 menos 0 al cuadrado de x elevado al cuadrado Multiplicado por el coseno de x diferencial de x Aquí como podemos observar aquí tenemos un binomio elevado al cuadrado Lo que podemos hacer en este caso es hacer el siguiente cambio de variable U igual a seno de x De tal forma que al obtener la diferencial de U Esto será derivada del seno es coseno de x diferencial de x Y observen como ya este componente coseno de x diferencial de x Corresponde a la parte de mi integral que está fuera del paréntesis Por lo tanto entonces esto al hacer la sustitución Pues nos quedaría de la siguiente manera La integral de 1 este se respeta igual 1 menos seno cuadrado de x Pero el seno de x fue sustituido por U Entonces se escribirá U al cuadrado y todo al cuadrado Vean como se está respetando el binomio, el exponente Y el factor que está fuera del paréntesis que es coseno de x diferencial de x Corresponde a diferencial de U Por lo tanto entonces mi integral queda escrita de esta manera 1 menos U cuadrada Que es el binomio U al cuadrado por la diferencial de U Entonces lo que vamos a hacer ahora pues es desarrollar este binomio Este 1 menos U al cuadrado Recuerden que hay una fórmula Aquí lo voy a escribir en la parte inferior Para desarrollar el binomio Entonces me quedaría la integral ¿Verdad? Es un binomio Y al cuadrado entonces sería cuadrado del primer término Menos el doble producto del primer término por el segundo Que sería 2 por 1 Y por U cuadrada Y más el cuadrado del segundo término Que en este caso sería U cuadrada Y al cuadrado me da U cuarta ¿Ok? Todo por la diferencial de U Entonces vean como ya desarrollé el binomio al cuadrado Entonces esto será igual Ya haciendo las operaciones A la integral de 1 Menos 2 por 1 es 2 Y por U cuadrado Será 2U cuadrada Más U cuarta Todo multiplicado por la diferencial de U Bueno Ya recurriendo a nuestros conocimientos previos Al tener tres términos en esta integral Bueno, podemos aplicar La propiedad distributiva La diferencial de U por 1 La diferencial de U por menos 2U cuadrada Y la diferencial de U por U a la cuarta Por lo tanto entonces Ya una vez integrando ¿Verdad? Tendríamos diferencial de U por 1 Al integrar Me quedaría U Después en el siguiente Sería menos 2 Por U Sería U cúbica Entre 3 Y finalmente Más Aquí sería U cuarta Entonces al aumentarle una unidad Sería U quinta Sobre 5 Y más mi constante de integración Entonces ya tenemos Las tres integrales En términos de U por supuesto Ya finalmente regresamos A nuestra variable inicial Que sería seno de X Y por lo tanto entonces Nuestra integral final Será seno de X Menos 2 tercios De seno de X El exponente es cúbico Y más Seno de X Bueno sería un quinto Seno De X A la quinta Más mi constante De integración Entonces vean como Si nosotros aplicamos De una manera Digamos Ordenada Nuestro cambio de variable La verdad es que Nos encontramos con Unas integrales ya Mucho muy sencillas Y podemos entonces Resolverlas De acuerdo con Los conocimientos previos Que ya tenemos De integrales Inmediatas Bueno Esto mismo se aplica En el caso De las funciones exponenciales O logarítmicas Por ejemplo Si nosotros tenemos Una integral Una integral De una función exponencial Que sea A la 5X Diferencial de X Por ejemplo Bueno pues No es tan complicado Ya este tipo de integrales Porque lo único que tenemos Que hacer Es que el exponente Sea nuestra Cambio de variable Es decir Vamos a decir Que U sea 5X La diferencial de U Sería 5 La derivada de 5X Es 5 Por la diferencial de X Entonces Hacemos nuestro cambio Sería la integral De E E a la 5X Es U Y la diferencial de U Es igual a 5 Diferencial de X Nosotros como ustedes Pueden observar Nosotros aquí Nosotros aquí No tenemos Un 5 Pero lo que podemos hacer Pues es Ya sea que lo veamos Que dividimos todo Entre 5 O también podemos decir Que 5 pasa dividiendo Entonces La diferencial de U Entre 5 Es igual A la diferencial de X Entonces cuando nosotros Hacemos el cambio A U La diferencial de X Será De U Sobre 5 Entonces aquí escribo Diferencial de U Sobre 5 Bueno y ya De nuestros conocimientos Previos Que ya conocemos Podemos decir Que sería un quinto De la integral De E A la U Por la diferencial de U Integramos Y me quedaría Un quinto La integral de E A la U Es la misma E a la U Más Mi constante De integración Regresamos A nuestro A nuestra variable Inicial Que U Corresponde Con 5X Entonces La integral final Será Un quinto De E A la U Que son 5X Y más Mi constante De integración Entonces vean Como Si aplicamos El método Realmente Podemos lograr Una integral Muy sencilla Que ya no es Compleja Ya es Fácil De resolver De acuerdo Con Los principios De las integrales Inmediatas Bueno entonces Esta sería Digamos La orientación O Alguna manera De explicación De cómo Aplicar El método De integración Por cambio De variable O sustitución Bueno espero Que sea de utilidad Espero que Puedan resolver Muchos otros ejercicios Y los invito A que sigan estudiando Y hasta la próxima En el siguiente método En el siguiente video Hablaremos del siguiente Método de integración Que se llama Integración por partes Que estén muy bien Y hasta pronto Gracias por ver el video Gobierno corporativo De Grupo Gozco Presentó Grupo Gozco La tenacidad Como virtud De Grupo Gozco De Grupo Gozco De Grupo Gozco De Grupo Gozco